Aplausos Si sentí algo ha cambiado, para mí no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligro, si fue hecho para mí, no tengo que saber Pero es muy difícil ver, si algo controla mi ser En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor Y veo sospechas con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es vos dirás Son intuiciones, verdaderas alejas Puedo confiar en mí, no tengo que saber Pero es muy difícil ver, si algo contra mi ser Puedo ver y decir y sentir Mi mente volvió a tu influencia Mi mente volvió a tu violencia Mi mente volvió a tu concerto Y también mi mente volvió a tu Bassión Según el fondo de mí, que es la raíz Ostraso, el fondo de mí, no tengo que saber Y, como si crees que los alcistas Sol. No hay parte de mí, una parte de mí, dices tú, fuiste muy lejos, no puedo crecerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema, qué placer esto crea. Si yo fuera otro ser, no lo podía entender, pero es muy difícil de ver, si hago control a tu ser, puedo ver y sentir y decir mi vida con mi de esta extraña influencia. Puedo ver y decir y sentir mi vida con mi de esta extraña influencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!